En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional, hogar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta, suroriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Detrás de una artesanía hay dedicación, hay trabajo de conservación de medio ambiente, hay mucho amor para hacer los productos y por eso quedan bien. Esta publicación nace con la iniciativa de recopilar las diferentes técnicas utilizadas por los artesanos del suroriente de Boyacá, que transforman fibras naturales como el fique, chin, paja blanca, calceta de plátano y arcilla. En los municipios de Tibaná, La Capilla, Zutatenza, Somondoco, Santa María, Boyacá, Ramiriquí, Pachavita, Tensa y Campo Hermoso. A través de 298 páginas, distribuidas en seis capítulos, la publicación documenta la cultura ancestral del territorio, describiendo el contexto de la actividad artesanal, relacionando detalles como la obtención de las fibras, el entorno en el que se realizan los oficios, el detalle de la técnica y los productos desarrollados. Todo a través de un recorrido visual, por medio de fotografías y textos, donde se plasma la esencia de esta tradición que se enmarca en el fomento y la promoción de los negocios verdes sostenibles. Un canástico de esos, desde un comienzo, para hacerlo prácticamente gasto un día. Entonces yo aprendí bastantes formitas de hacer trabajo, alto, grande, pequeño, de una cosa y de otra, pero lo sé hacer de la manera que piden el trabajo. Yo invito a toda la gente que valore el trabajo, porque eso no es nomás sentarse uno y decir voy a hacer esto, sino que tiene que mirar que las cosas queden bien hechas. Creo que muchísimas gracias que nos sigan acompañando, porque de verdad es una ayuda muy grande que nos dan a nosotros. Saberes Ancestrales Artesanales se convierte en un reconocimiento a más de 190 artesanos y 300 familias que desarrollan este tipo de labores en el suroriente de Boyacá, quienes a través de su trabajo aportan a la conservación de los recursos naturales. Gracias a ustedes, formamos territorio. El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental.